Es una luna, pero no lo bastante, tuvo la guerra, como la espada de gas, todo ese culo, lleno de peligros, el amor a la salvaje, eres un guante que, me estima del rey, el amor a la vista, el amor a la sangre, me despierta el culo, cuando está la esborracha, llega el ardiente, la vida ya ha escapado. Es una luna, pero no lo bastante, tuvo la guerra, como la espada de gas, todo ese culo, lleno de peligros, vámonos, haremos un guante que, me estima del rey, ¡Gracias!